Esta es la combinación de personalidades diferentes, pero con el mismo objetivo, enamorarte. Cada mañana te despierto y te pienso, en mi mente tu voz, tu sonrisa, tus labios. Inevitable pensar que soy afortunado, quisiera saber por qué sigues dudando. Si yo te he demostrado de mil maneras, todo el amor que yo siento por ti. Por eso quiero darte un mensaje de amor, que viene directo de este corazón. Que comprendas que yo soy solo tuyo, y que si tú te vas a leer y yo, quedo moribundo uno. Por eso quiero darte un mensaje de amor, que viene directo de este corazón. Que comprendas que yo soy solo tuyo, y que si tú te vas a leer y yo, quedo moribundo. Quiero vivir y morir a tu lado, ma, y yo tengo la certeza. Quiero que prestes atención a lo que en mi corazón te expresa. Porque juré amarte toda la vida con firmeza. Para que quiero a otras mujeres, ma, y si tú eres mi riqueza. Que brillante las estrellas no es igual al de la luna, como tú ninguna. El calor de una fogata no es igual al sol. Por eso quiero darte un mensaje de amor, que viene directo de este corazón. Que comprendas que yo soy solo tuyo, y que si tú te vas a leer y yo, quedo moribundo uno. Cada mañana, te despierto y te pienso, en mi mente tu voz, tu sonrisa, tus labios. Inevitable pensar, que soy afortunado, quisiera saber por qué sigues andando. Si yo te he demostrado, de mil maneras, todo el amor que yo siento por ti. Por eso quiero darte un mensaje de amor, que viene directo de este corazón. Y comprendas que yo soy solo tuyo, y que si tú te vas, lady, yo, quedo moribundo uno. El brillo de las estrellas no es igual al de la luna, como tú ninguna. El calor de una fogata no es igual al sol, uno hay dos. El que te canta es, lo es, my dear baby.